Con Barceló, de la Fundación Alberto Contador, ¿no os esperáis este tiempo para empezar la vuelta al Vidasoa? Bueno, este tiempo al final nunca se sabe el tiempo que va a hacer, desde luego quedan muy buen tiempo y eso favorece el espectáculo. Hoy primer final en Irrisarrilán, donde acabaste quinto, creo recordar, ¿qué sensaciones tienes? Sí, bueno, del año pasado tengo muy buenos recuerdos, ya que fue mi primer buen resultado en la categoría y bueno, este año llego con algo más de dudas ya que he estado enfermo, pero bueno, con muchas ganas y si yo no lo puedo hacer bien, se ayudará al equipo y no hay problema. ¿Cuál es tu objetivo individual y cuál es el del equipo? Bueno, mi objetivo individual sobre todo es encontrarme bien, ya que he estado, como digo, dos semanas enfermo y sé que si me encuentro bien puedo estar en la disputa y si no, como digo, ayudaré al equipo. Gracias y suerte. Gracias. 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 Gracias.